Vamos a hacer un ejemplo ahora sobre el dot plot o el diagrama de puntos. La idea de esta gráfica es para nosotros poder visualizar los datos. En muchas ocasiones nosotros nos metemos a analizar y lo primero que debemos de hacer es una gráfica que nos visualice, que nos de idea de cómo están. Para eso vamos a mi página mac.prat.edu slash días punto html y entonces ahora como la versión de Militar 19 algunos conjuntos de datos, no sé por qué no los abre, pues yo he configurado mi página y le he ido poniendo Militar 19 a los datos que de cierta manera me dan problema. Entonces abrimos aquí datos Challenger del Challenger en Militar 19. Ya yo los tengo ahí. Así que vamos a abrir Militar. Hacemos File. Open. Entonces vamos aquí a Downloads. Y ahí estamos. Entonces en los datos del Challenger, nosotros lo que tenemos es el número de vuelo, la fecha, la temperatura y los rings si fallaron o no. Entonces lo primero que podemos hacer es hacer Graph. 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 Entonces aquí lo queremos hacer con grupos pero stack. O sea que me lo que me lo divida. Pero en este caso es stack groups. Damos OK. La gráfica. La variable que vamos a graficar es Temperatura. La temperatura. Select. Entonces en la categoría es Orin failures si fallaron o no. Damos Select. Y entonces esperamos que haga la gráfica, si le damos doble clic para que traiga el editor de gráfica Y observe que entonces ya tenemos una idea de que en esta temperatura que es más o menos 65.5 grados Ya hacia abajo todos son rojos, quiere decir que todo falla Esto es una muy buena gráfica a partir de una visualización Que era lo que decía, a veces empezamos a trabajar y nos vemos bien Aquí se ve que a temperaturas frías era muy probable que fallaran los O-Rings Es decir que en esa ocasión del Challenge que ya hemos discutido muchas veces estaba a 31 grados Con eso terminamos este análisis tan sencillo por bien importante Muchas gracias 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 Gracias